muy buenas a todos aquí bandolero y bienvenidos a hogwarts legacy continuamos aquí con las misiones secundarias tengo aquí unas poquitas del modo historia vale con el duende loco asiste a la casa de animales averigua que quiere la guismo vale pero vamos a esta de las profesoras vale que las tenemos aquí un poquito vale pues nada vamos para el mapa tengo que comprar una mandrágora aunque aquí a timófila y canaleja bueno vamos por aquí de acuerdo vamos para allá sabemos nuestro viaje rápido y vamos para allá porque la tentácula venenosa ya la tengo necesitaría la mandrágora hay cositas varias a ver aquí hay de todo será ni de esto es para tirar una piedra vale ahí toma esta es la rana algo tiene que haber por ahí vamos allá ah bueno si tengo también la está muy lejos no aquí no puedo utilizar la escoba por aquí ok he visto por ahí una de esas páginas la paca vale vamos a comprar la mandrágora pero ten cuidado queremos que salgas con vida de aquí que y beatrice green esta no había visto todavía la de las plantas está vale ahí tenéis un un cofrecillo un cofrecillo no reparo no quiero quiero este vale me lo equipo lo utilizo y me llevo 40 manaditas de oro ahí está vale el muñequito este gracioso te lo utiliza el escarmander ahí en la peli de animal extraordinario que guay como mola tenemos algo por aquí pues sí tenemos un cofre y uff lo de lo de las polillas turbante estampado ok bueno vamos a comprar la mandrágora aquí hay una página un momentillo aquí está vale ya la tenemos el árbol de timófila y canaleja vale aquí para comprar cositas de las plantas vamos hola oh buenas perdona estoy un poco alterada estoy regañando algunas plantas por escupir y mordisquear supongo que es mi culpa por poner más de cuatro por macetero por cierto me llamo Beatrice Green pero puedes dirigirte a mí como señora Green te doy la bienvenida a timófila y canaleja cuidado con las mandrágoras si no hubiese esta demanda constante de antídotos no tendría que almacenar tantas de estas plantitas excepto para maldiciones claro y bueno si has sufrido una petrificación este es el lugar adecuado ten cuidado de no tirar las mandrágoras es tu vida lo que te juegas si se desentierran y yo no tengo ganas de recoger luego ok dice que alguien murió aquí murió alguien aquí si es una suerte en realidad que solo haya sido una persona en fin en que puedo ayudarte de momento creo que solo echaré un vistazo muy bien avísame si ves algo que te guste que os parece mi skin dejadme en un comentario a ver que tal os parece yo creo que os voy todo todo guay del siglo XIX a ver me gusta mucho la la chupita esta el abrigo de dragón está muy guay venga vamos a ver sus productos tengo que comprar la mandrágora y las semillas también más nada más que tengo dinerito a ver venga vamos a por la mandrágora 500 me voy a comprar una vale tentáculas ya tengo y col masticadora tengo alguna que otra a ver fertilizante esto lo vamos a tener que comprar vale para mejorar la cosecha que no sé como hacerlo cosas de la sala de los menesteres vale 300 siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes a ver semilla de col semilla de mandrágora y semilla de tentácula venerosa muy buena encarilla eh bueno empezamos por aquí otro más siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes y otro más a ver semilla hay que comprarla me imagino vale ya que estamos esta ya no puedo puedo vender algo este ok vale pero si la compro me quedo ahí todo tieso bueno yo creo que más o menos vale ahora tengo que utilizarla también y tal la tentácula venenosa a ver dónde está la tentácula más esta vale ahora tengo ahí equipada ahora vamos a ver hombre claro aquí tenemos que atraer a la mariposa con el lumo a ver dónde está la mariposa una polilla ahí hay otro cofrecillo por fuera no va va a estar lento tío ahora este de aquí vale necesitamos la la mariposa esa para meterla aquí averiguo a la mitad no tengo ni idea estará la mariposilla ojo ahí hay arriba algo como subo pues no tengo ni idea vale pero ahí está lo de la mariposa vamos a ver aquí no puedo utilizar la escoba ¿no? no estuviera buscar los enemigos también para poder hacer esta misión y terminarla aquí ah vale bueno ponemos esto otra vez y otros 500 pavos que me llevo ahí estamos oye amigo tú no sabrás dónde hay una mariposa ¿no? ok tan lejos no puede estar la mariposa tenemos globos para explotar qué raro estará la mariposilla la polilla hay algo no sé qué es eso que hay ahí creo que es el cuadro de la polilla pero no estoy seguro a ver qué raro que no esté la polilla por aquí ahí sí ese es el cuadro a ver no puedo utilizar la escoba todavía qué raro que no esté la polilla esta por aquí está muy bonito todo el mundo con su río su arroyo y todo su bosque y de todo a ver eso qué una página acá ya tenemos seis vale acaba revoloteando por ahí y ahí otra es un pájaro a mí que es un pájaro sí pero aquello no aquello es otra página esto es por allí una página este es allí en el puente me había pegado un piñazo que habrá toma no sé si me ha quitado mucho pero bueno ahí está la página está para acá si hay algo allí algo rojito que podrá ser a ver si es la a ver hacia la polilla tío a ver a ver no es una bolsa y aquí no estará no no parece caso que está sonando algo pero claro y plantas la ovejita balando y allí tío muy lejos no tiene que estar no no la veo la la polilla vale la la hoja de la guía de campo sí pero la polilla no la veo voy a meterla allí en el cuadro me digo a mi como otra bolsa pero tan lejos no puede estar a ver si está por aquí o algo la página tienda abandonada vamos a ver cofre dentro aquí con moneditas y otro cuadro tío pero dónde están las las polillas tengo tres unas polillas aquí pero claro si no veo las polillas frac de vinca per vinca bueno podemos equipar vale el frac aquí a nivel 20 nos sube cuatro de ataque muy bien pero ahora me lo quito este no me gusta aquí ponemos el de dragón otra vez ok y vamos a hacer unas poquitas de misiones de esta secundaria a ver si podemos vale hay cosillas pero la mariposa vamos a utilizar el humo míralo lo tenía que haber hecho antes también creo abrir esto porque me está diciendo dónde está la mariposa el cuadro vale ahí como unas piedras como un muro y poco más no me da más pista vale vamos a ver a ver murete a ver claro yo creo que es allí pero no lo sé rebelde tengo más alcance con el rebelio eh que está aquí que está aquí lumos vale la traemos ok mira metemos aquí en el cuadrito vale ahora para meterla tengo que ponerme un momentillo tengo que ponerme este este vale el de pulso yo creo y aquí está el gláceo vale y aquí y la meto dentro ahí está tenemos otra página muy bien vale vamos a ver ahora si podemos abrir esa también podemos hacer que pase el tiempo para para que salga de día vale esta era la casa o esta es otra esta es otra la de la botica esta a ver dónde está la otra que habíamos visto que ya me he despistado aquí no era esto sí 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 vamos vamos cuadrito está por aquí no aquí abrimos el cuadro ahí está y la chimenea vale esto está aquí arriba venga vamos a por ella no me acordaba que teníamos que abrir los cuadritos venga vamos a por ella vale ahí se queda un poquillo lento pero bueno vamos para arriba andolero a buscar la chimenea a ver está por aquí eso no eso no esta es esto sí sí esta es vámonos ok ahora sí por aquí no te vayas no te vayas se me ha ido vamos a volver por ella perdición qué rollo con el lumo que se apague el lumo listo venga vente a ver si no metemos la gamba ok vamos por aquí vamos por aquí perfecto perfecto venga aquí al cuadrito sí, sí y ahora el de pulso este y la metemos dentro vale ahí está pues ya tenemos dos cuadritos bueno pues vámonos a por enemigo a ver a ver dónde podemos ir ok con el mapa quiero ir de aquí a algún sitio que podamos nosotros aquí otra misión de un casco no sé qué a ver así lo una de las tres escobas bueno a ver para dónde vamos voy a mirar el mundo y nos vamos a algún lado aquí tenemos una llama sin abrir también más misiones por aquí vale algún sitio que haya enemigos a mí me va a dar igual aquí también tenemos que abrir los fuegos estos vale y abriendo estas cositas mira vamos a ver el bosque prohibido mismamente yo creo a ver si podemos liquidar algún enemigo con las plantitas y con las trompetas puedo hacer que pase la noche vale mucho mejor y vamos de día bueno eso eso quiero yo que se haga de día de momento no lo tengo claro a ver aquí voy a marcar aquí para después ir a por él este que es el foco de más antiguo esto no lo he descubierto todavía tenemos que echarle un vistacillo estas cositas pero bueno ahora iremos en la escoba y tal ok y luego las cámaras del tesoro si pudiéramos entrar alguna estaría muy bien vamos aquí no pasa el tiempo nena no quiero que pase el tiempo hombre no me lo dice también eso me molaría que te dijera la hora que es o algo venga ya parece que está un poquito mejor pero que está el día lluvioso le hago yo venga a ver la la tentácula venenosa esta mientras pues vamos cogiendo de aquí vale honguito solo uno he cogido adiós no y ahí los pollos aquí eh que te pasa a ti jodiós que sea pero estás luchando por ahí quien sea eh ah vale ahí hay otros maguitos me están reventando vaya para allá vaya a ver a ver si puedo subir por ahí si es que no voy a poder si si vamos me revienta le tengo que echar la planta esta toma toma no vienen tío ah vale ese ya lo tengo no ahora la mandrágora cuidado 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 la mandrágora ¿dónde está? aquí aquí contra varios están reventando tío me están reventando toma mandrágora vale mira pues ya la tenemos tío no ese no por fin vale esto ya lo tenemos queda nada para subir el 21 pero que son muy chungos los magos estos madre mía venga vamos clase de herbología durante el día vamos no quería ir aquí a la llama esta vale a ver si puedo sacar la escoba perfecto eh pedazo de escoba tan guapa que tengo chavales onda bien vámonos para arriba hacemos aquí un poquito de turbo aquí que tenés cuidado con los enemigos pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar ¿de acuerdo? abro aquí un poquito el flu y nos vamos para la clase de herbología durante el día eh no se puede entrar ya ya algo habrá por ahí vale ok hacemos aquí y encendemos esto también puedo utilizar el rebelio ok a ver mira también puedo coger el cofre y todo que guay de lo alto de la escoba aquí parece que hay una guarida de lo que sea vale vale vamos a ir a ver la clase de herbología si podemos ir o yo que sé a ver Howard deberíamos abrir este también ya que estamos la ruina está porque ya tan lejos no están digo yo a ver podemos ir para allá 485 metros esto lo hacemos en un plis plas ah no no me deja no me deja vale tendremos todavía que que descubrir esa zona vale por lo que sea pues está ahí bloqueada pues nada quitamos la marca y vamos para Howard yo creo a ver que sea de herbología vamos para allá ¿no? localizar en el mapa ahí está y aquí al invernadero o algo ahí ¿no? viajar vamos para allá hace ya tiempo que no venimos aquí los de los invernaderos ya tenemos ya tenemos la sala de los menesteres y todo podemos hacernos allí nuestras cositas bueno me he quedado sin mandrágoras y tal pero bueno aún tengo esta ¿vale? la colmasticadora china esta aquí ahí ya la tengo puesta y vamos a ver si no me lío aquí está el invernadero ¿vale? venga aquí está la profesora Garlick mira mira qué gracioso la colmasticadora china qué chunga te coge un dedo ahí madre mía qué bien se lo pasan a los alumnos aquí en Howard oh peta yo quería Howard bueno ya está bueno Howard ¿vale? las hojas de islam estas que puse por aquí ¿vale? aquí con fertilizante ya tenemos fertilizante pero molaría utilizarlo en nuestra también podemos vaciar la maceta también en fin bueno ahí vamos ¿vale? ¿dónde se me ha ido metido la profesora? ¿se ha ido o qué? bueno esto que habría que hacer con esto nada a ver ahí hay una poción debajo qué gracioso lo hemos averiguado hasta aquí está aquí la profesora que se camuflaba de verde y se camufla profesora Garlick no te camufles hombre a ver esta ahí fuera no hay nada está matando esta no ha hecho ahí el engaño bueno vamos con ella a ver qué le cuenta hola bienvenido la de Canal Sur ¿no? la serie de Canal Sur el bandelero así que pasaremos a un encantamiento levitatorio más avanzado el hechizo Wingardium Leviosa requiere de concentración vamos es que este es bastante famoso el hechizo este Wingardium Leviosa esto lo vamos a aprender rápidamente ejecuta correctamente podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tármica te hace ahora el grande ¿no? Agalán del 89 buen año venga vamos a ver círculo triángulo x cuadrado pues vamos allá ¿vale? vamos con el Wingardium Leviosa como mola vamos allá ¿qué viene? ¿qué viene? ahí estamos está guay esto lo vamos a aprender a los hechizos y tal es facilito ¿vale? mira pues ahí lo tenemos encantamiento el hevitatorio Wingardium Leviosa es capaz de elevar y mover objetos esto no interesa controla la posición del objeto con tu movimiento y utiliza la cruceta para ajustar la distancia y la rotación ¿vale? sí, sí lo voy a probar lo voy a probar nada que lo vea a ver dónde está el Wingardium no sé está el Levioso dónde está el Wingardium Leviosa no lo veo a ver si aparece un par de cajas en la siguiente sala un par de cajas en la siguiente sala vale, vale sesión completada venga nivel 21 genial pues vamos a ver rebelde aquí no tenemos más nada a ver si se me va vamos a ver este no a ver aquí vale que no lo veía el Wingardium Leviosa lo voy a poner por ejemplo vale no sé si se podrá combinar con este o qué con el Levioso para los enemigos a ver hablo con ella o qué una vez que nos cuenta me preguntaba qué le hizo querer enseñar herbología está muy bien gana muchos puntos con el doblaje del español señores esto sí es un juego no nosotros que solo en inglés o en alemán o en chino esto sí esto sí le doy yo ahí unos puntitos extra al juego una profesora jovencita ¿no? va a estar aquí en agua comenzó el día que cortó un árbol vitalizante para su desgracia sus hojas ocultaban un boatrackle como recordará son esas maravillosas criaturas que parecen ramitas la bestezura aplicó al profesor a los ojos vale, vale la que tiene las calmandas también la plantita esa que parece el grú un poquillo menos historia tiene esta una peli roja yo diría que es casi cómico San Mungo pero me atrevería a decir que sentí más simpatía por la cola cuando salió del hospital su indiferencia hacia las plantas se había transformado en total desprecio perdió la poca paciencia que le quedaba con una tentácula venenosa especialmente temperamental vale son chunguillas las plantas ahí está fuera de de servicio pues casi que me da pena ¿no? el antiguo profesor es terrible lo último que supe es que marchó a Rumanía se rumorea que se rompió a los carpatos ojo a buscar dragones allí a Rumanía ha sido un placer que tenga un día maravilloso voy a explicar su historia ¿vale? vale ha aprendido la lección a ver la siguiente sala me había dicho que bueno esto le queda todavía cuatro minutos a ver cómo vamos de misiones y donde sea me ha dicho que podía ir la siguiente sala no sé qué a ver la siguiente sala es esta yo creo hola amigas compañeras pues no lo veo como me ha dicho esta ahora muy bonito todo mirad aquí el arbolillo y todo qué chulo ay, ay me he pegado aquí un pequeño baño mirad que estaba menos hondo pues nada un bañito no le viene mal al bandolero vamos para arriba ahora hop a ver si hay esta sala tío que no me entero de nada a ver me te he dicho que hay una sala por aquí a ver bloqueada pero esta no a ver podemos hacer algo por aquí no me entero que si de momento no hay nada pues no sé ahí tenemos otro candado tengo que prender el hechizo para abrir las puertas esas ya tengo por ahí la misión creo ya descubierta y podemos ir a ver no hace nada vale si no tengo nada para no sé había dicho lo de la sala pero no me entero muy bien a ver misiones vale cabrera de la pista de convocación bueno bueno ya ya haremos eso voy a hacer esta vale para que nos enseñe ahí el descendo y recoger el moco de troll por lo visto es muy importante el moco de troll no tengo todavía vale en este momento también tengo que hacerlo el de pulso este a los homores tío el lamento lunar del celador voy a por ella voy a por la misión esta y me dejo despego vamos dice que está por ahí esta es otra esta delgarra a Willy nada a Willy nada que se espere aquí tendría como que no tengo abierto el gran comedor tío madre mía la sala como esa es la mía mi sala yo desde aquí del patio nada más huerta que un tonto no sé a ver voy a señalar esta creo el gran comedor que no sé por qué no la tengo descubierta voy a ir para allá a ver podríamos tener abierto ya el gran comedor pero no dice que está ahí arriba habla con Gladwin Moon ahora ahora iremos esta es mi zona vale la de Hufflepuff rebelio no sé si teníamos algo más por aquí en principio el cofre ese que tengo que meter moneditas y tal a ver Gladwin Moon y el otro que está arriba tío ves como voy para arriba aquí va más lento a ver como me lo monto porque no tengo ni idea tío con el lío este del mapa un castillo anda para acá para la gran escalera a ver va más Gracias. 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 Y ahora aquí subimos. Aquí tenemos una manzanita que me como. A ver. Lo mismo, no puedo llegar ahí a la de esa flú. Aquí tenemos también otra historieta de esta. Hay que averiguar cuál es. No la tengo hecha por lo que sea. ¿Flipendo? 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 Sí, sí. Soy fan de ese hechizo del flipendo. Aquí. A ver. Aquí tenemos también un montón de cosas, tío. Empieza a sonar la campanita y ya. Vamos para acá. No sé si es la primera. Mira. Tiene que haber otro por ahí. Está sonando. Pero claro, no sé cuál es. Un secretito que suena. Suena por aquí, la verdad. Tiene que ser este. Ahí está el otro, tío. Quiero averiguar aquel. Que no sé si vamos a poder. Ahí arriba, ¿no? Digo yo. Vamos a ver. Quiero ir allí, tío. Tengo aquí una repaina. Estar atento a esto, ¿vale? El arquitecto de Howard. Aparece acompañado de las cuatro mascotas de las casas. Diseñó y supervisó la construcción del castillo junto a la fundadora Rowena Ravenclaw, a quien se le atribuye la creación de la planta siempre cambiante. Ahí. El leoncillo. El tejón este. La serpiente. Castillo. Y luego arriba tiene un pájaro, no sé si es un halcón o qué es. Ah, o un cuervo. El Raven. Puede ser. Seguramente. Vale, aquí tenemos... Esta leche con la... Cerradura, que no sé qué... No recuerdo. Aquí está este. A ver. Se me está untando ya un montón de cosas, vale, vale. Aquí tenemos... Bueno, bueno. El de uno es... Vamos a ver. Cuatro. El dragón es cero, uno, dos. Cuatro y dos, seis. Vamos a hacer lo mismo. El sapo. El cero. Vale. Hay que buscar el sapito este. Vale, este ya está. El otro sería cinco y uno, seis. Seis, cinco, once. Me faltaría el cinco. Cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. El cangrejo ese de cuatro patas. Vale. Hay que poner en el otro lado. Mira, abajo, ¿no? Yo creo que sí, que era abajo. Vale. Seguro que hay más cosillas por ahí, pero... Ahora, ahora... Ahora vengo, amigo. A ver. Hemos dicho que... El de este de cuatro patas. A ver. Agarra pata esta. Loca. Vamos. Esa. Hostia. rebelio. Ya debería de haberse abierto, ¿vale? La puerta. Vamos a ver. Si no es como fallaó en algo. De acuerdo. Bien, بال. Hemos atravesado la puerta. Llevo el cofre, objeto de atuendo, ¿no? identificado vale y colección actualizada a torre no tengo ni idea nada más no la cerradura esa que no tengo ni idea y bueno vamos a hablar con este a tu servicio permíteme disculparme si estaba un poco inestable cuando nos vimos por última vez me temo que había tenido un encuentro desconcertante aunque he oído que tu visita la última vez estaba un poco borrachín y un poquito perjudicado claro que no y por lo que he oído el pueblo tuvo suerte de tenerte allí de hecho mi última visita a host me es el motivo por el que esperaba dar contigo me vendría bien tu ayuda con algo ves esa estatua tan curiosa de ahí mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche si no te importa seguirme la corriente un momento mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua ok al cambiar vale de la noche al día del día a la noche cambia esto son artilugios extraños verdad esto para una estatua se desvanece cuando se quita la luna lo que por cierto solo puede hacerse de noche quédate con eso por ahora y yo te iré contando más cosas de camino ok desde aquel día tan terrible en la aldea esas curiosas estatuas han estado apareciendo por todo el castillo incluso hay algunas por hogsmeade una especie de coleccionable también vale tenemos que conseguir a la estatua muy chungo los bogars muy chungo lo que te da más miedo es que adoptó la forma de un demigais un demigais una criatura de la bruja tuerta muy perturbadora me topé con una en Corea cuando era un chaval una experiencia terrible las estatua son demigais supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre algún canalla usó un bogart para descubrir mi mayor miedo y usarlo contra mí tengo mi sospecha sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables espero que cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas por eso necesito que me ayudes a retirar las estatuas ¿por qué yo? por un par de motivos la verdad primero porque te has ganado una reputación desde aquel incidente que tuviste con los trolls en Hossmeade segundo por macabro y horrible que sea un demigais la mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo sin embargo tú ya has visto cómo me afectan yo es que ya no sé qué hacer no soy capaz de acercarme a ellas de hecho sé de dos estatuas justo aquí en la torre del profesorado tal vez podrías empezar por retirarlas para que pueda dedicarme a mis deberes nocturnos ¿y por qué haría algo así? muchos riesgos sin recompensa ¡oh! no te preocupes el riesgo es muy pequeño y sí que hay una recompensa te enseñaré un hechizo especialmente útil primero sabes lanzar un encantamiento desilusionador ¿verdad? conviene hacerlo antes de vagar de noche por la torre a continuación verás que la puerta está cerrada y cómo lograrás entrar con un alojo mora y el toque de queda ¿el toque de queda? me da que eres como yo cuando tenía tu edad hacía lo que me venía en gana y lo aprovechaba al máximo todos me querían por ello ¡ay! qué tiempos encontrarás una estatua en el baño de prefectos qué bueno es el profesor buena suerte y gracias parece... parece no vamos diría que es coreano ¿vale? lo he dicho antes ok vale, el humor este parece un poquillo más complicado pero vamos no creo que tengamos ningún problema vamos a ver x cuadrado, triángulo, círculo, x pues vamos allá ¡a lojo mora! vamos que viene que viene, que viene ahí estamos este me interesa mucho porque hay montones de cerraduras de estas y tenemos que muy bien acercate a una cerradura interactúa con ella para lanzar el encamiento de blocador a lojo mora me quito el nervioso este y... a ver dónde está el alojo mora que yo lo vea esa otra ¿dónde está? yo creo que todavía no lo he aprendido a ver haciendo y flipendo a ver ok ojo el L y el R para mover las chispas y rotar los diales hasta que los dos engranajes correspondientes se activen para abrir la cerradura esto es como una especie bueno no tengo ni idea los dos engranajes correspondientes se activen sí vale no tengo ni idea tiqui dándole pero no no veo yo que esto coincida tirando aquí pero no sé no lo veo y ahí oh que lío a ver que no sé cómo va esto menudo lío uy no encima son tres tío a ver y a ver cómo me veo las chicas ahí no tengo ni idea tío madre mía ¿dónde va unida? que no tengo ni idea no alguien sabe cómo va esto de la cerradura mover chispa roja mover chispa verde no sé tirándole aquí un poco ahora no sé ni mover la pequeña esta se va moviendo un poco pero así no puede ser esto es más fácil tiene que haber algún método a ver con esto muevo la chispa verde vale muy bien y con el otro muevo la chispa roja vale pero claro habrá que moverlo de alguna manera no tengo ni idea y no puede ser esto tío madre de una leche estaba yo contento aquí con me hechizo también se mueve está haciendo algo ahí tío no sé si lo tengo mover para la izquierda para la derecha no tengo ni idea no sé ni lo que estoy haciendo con mi vida ni idea tío ahí se está moviendo y el otro bien uff sí que me ha costado esto qué difícil ¿no? vale recupera la luna de Miki la zona del castillo está restringida tengo algunas preguntas sobre las estatuas de Demi Gais ¿qué me hace este? Demi Gais la mera mención del nombre me da escalofríos uff si no hay más remedio a ver ¿cómo las quito? ¿cómo quito las estatuas de Demi Gais? cada una sostiene una luna que solo puede extraerse de noche cuando se coge las estatuas se desvanecen vale a ver ¿quién cree que puso las estatuas? ¿sabe quién está detrás de las estatuas de Demi Gais? sospecho que el motivo son los celos la gente siempre ha envidiado mis habilidades mi popularidad y mi aspecto apuesto cualquiera es sospechoso mi aspecto apuesto pues nada no tengo más preguntas ven a verme cuando hayas encontrado las dos lunas vale aquí no hay nada más no escalerita y tal rebelde ahí tenemos una paenita vale barufio muy bien nave dijo S en vez de F y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho ah bueno y ahora que me he acordado tenemos ahí una habilidad un talentito por aquí a ver que nos podríamos dar a ver podríamos por aquí pelearmo una maldición de desarme aquí para que sufra más maldiciones juego en este lanzadín pedazo de rayos que flipas maldición imperecedera a ver ahí un poquito no no tiene mala pinta este talento a ver que tenemos por aquí el difindo vale que no está mal el cofringo ya ves no está mal tampoco vale proyectil encendiario vale y este de nuevo el de glacio no lo he utilizado todavía pero tiene buena pinta también la verdad pero claro habría que darse primero a esto vamos a darnos este primero vale el del cofringo está muy bien también con los proyectiles ok a ver el equipo el atuendo este lo tenemos que identificar en la sala de menastera de momento nada vale que pasa pues no se quita no se no se quita el chismillo ese a ver no se vale miramos las misiones del lamento lunar del celador vale vamos a terminarla y vamos para allá me hemos cogido esto mi espíritu aquí tío faltan millas la señora esta aquí arriba tenemos más cosas pero bueno vamos a lo que vamos ilusionador aquí y por lo que he visto el alojo mora ese es automático venga vamos a ver aquí no podemos tampoco a ver y todas estas puertecillas las puedes ir abriendo ya o que pasa vamos a ver otra vez la movida esta a ver no coincide no como antes hasta lo he hecho de suerte porque vamos a ver tiene que ver hay una manera que eso gire ahí automáticamente o algo no tengo ni idea chaval madre mía no ahí 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 lo tenemos no dale ábrete acción a la verde y la roja no se me va la verde ahí 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 vamos vamos no sé cómo va el sistema de mecanismo lo estoy haciendo ahí intuitivamente vale una notita por aquí mira a ver no sé que he intentado todo parece que nada consigue disimular el hedor espero verte pronto aunque no me atreiga las plantas tus amigos muy bien otro cofrecillo por aquí cofanda yo voy luteando aquí todo lo que me dejé aquí cofre ahí tú guapo vamos a modo sigilo rebelio rebelio que guay te juego aquí para verse la cara y las manos pues venga me dio rebelio por si hubiera algo más parece que no por menuda movida lo de la cerradura creo que iba a ser algo más sencillo pero parece que no otra notita del profesor ojo con este cordial saludo Faris Pabin ministro de magia bueno hay un montón de detalles del easter egg y todo eso lo que pasa es que hay que encontrarlo hay que saberlo pero vamos que hay un montón cualquier cosa puede ser un minister cerradura de nivel 2 todavía no podemos ¿vale? bueno por aquí creo que ya está todo a ver rebelio tenemos que ir para arriba ¿no? a ver aquí cuando lance se revelarán ah ese es el rebelio se revelarán las ubicaciones del enemigo hay otra figura de autoridad emplearlo para explorar la zona y pasarle inadvertido para que no nos vean ¿vale? tenés cuidado con lo de rojo ok serán como los guardias vamos al rebelio vale otro recordatorio Matilda Wesley la directora junta muy bien eso es sobre galletas saladas maica no hay nada ¿no? vamos para arriba a ver ahí hay uno cuidado encima no sé para dónde tengo que ir tengo una idea ahí hay de nivel 2 cuidado eso no hay allí pero yo como lo cojo este no me acuerdo cómo tenía que cogerlo con el humo o qué bueno bueno a ver cómo pasamos esto creo que tengo que ir para arriba ¿eh? sin que me vean a ver no lo tengo claro arriba por aquí ¿está acá? ¿está acá? vale no me han visto no me han visto me llevo la página también caparazón de tortugas con joyas incrustadas con joyas incrustadas y mientras no me vea ahora esa ya no sé la movida ¿no? a ver vamos a ir a buscar la del baño de prefectos y la de la enfermería ostras pues la de la enfermería la estaba buscando yo la zona esa también os digo y algo también madre mía a todos secretitos venga que estamos a 32 metros cuidado que se ha sospechado algo ¿eh? cuidado esto era también una historieta no me acuerdo que voy a hacerle a este no era el nervioso creo a ver creo que era este a ver se ha acertado ¿no? yo creo que sí sí vale llevo la página aunque te venga el otro 9 de 50 cuidado ¿eh? el otro vale aquí tenemos otra me la llevo también Boris el desconcertado muy bien viene o va comienza su viaje o lo termina quizá nunca lo sepamos vale ahí está todo desconcertado a ver este no sé cómo abrirla la de la eso será el baño de prefectos a lo mejor vamos a ver sonado por aquí ahí ahí no te vayas falla el de la chispa roja creo ahí 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 lo tenemos vale uff ya le voy cogiendo rollo a esto venga vamos a ver tenemos por aquí un montón de peña cuidado ok el agua aquí cremoso cúdame la página baño de prefectos ¿vale? encuentra una bañera del tamaño de una piscina que es posible llenar de jabón encantado y burbujas de calores tiene un hermoso mural donde aparece representado una sirena que guay los prefectos aquí el pedazo de bañera tan guapa aquí tenemos la luna desde mi guía como es de noche ¿vale? pues ya tenemos una aquí parece que no hay nada más me molaría darme un bañito por aquí y pegarme un salto aquí pero bueno ahora mismo hacemos demasiado ruido ¿no? vamos por la otra ya ¿no? yo creo ¿vale? ¿dónde tengo que ir? cuidado 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 ay mi madre que vienen que vienen quieto uy, ay, ay que me ve ay, ay me han descubierto que pueden ir donde quieran se han descubierto oh pensión fallida lástima por tontear bueno espero que haya contado vale, vale ha contado ¡mire este! amigo tenemos un cofrecillo por ahí también no tengo el lomo me pone aquí a ver tenemos otro cofre pero suena por aquí pero claro no tengo ni idea ahora mismo está por arriba me to la pinta porque está todo eso lleno de cosas bueno pues hay que seguir otra vez mira cómo se va el duende hay que seguir ¿vale? este no lleva pues venga a ver si es verdad vamos para allá vale iniciamos otra vez la búsqueda ahora hay que ir a la enfermería venga si me lleva la brújula esta a ver si es más fácil vale ese tengo que cogerlo pero no sé cómo ahí por ahí es que está este de aquí también tío se me ha ido ahí podemos quedar este vale no le hago nada tío con este de atraer que no sé cómo hacerle hacerle a este para cogerlo no recuerdo si está mosqueado yo me voy que me van a coger otra vez vámonos posiblemente el cofre esté por ahí pero bueno vamos a la misión si no nos debíamos del tema y no es lo que queremos a ver aquí hay más gente cuidado eh cuidado cuidado eso que me han pillado otra vez lo mismo tenía que haberlo distraído o algo coches chunga la misión esta de sigilo vale seguimos chunga 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 Vale, la puerta esa Donde estaba la profesora Antes, y la chisma esa, tío Es que la puedo coger, pero no sé cómo La libélula esa Tenemos ahí una misión de esa Del chismito este Las llaves de dedo Estas son, tío Pero no sé cómo Cómo cogerla Y esto es que me interesa bastante Vale, ahora mismo no podemos, ¿vale? No podemos, no podemos Pero tengo que coger la llave de dedo a lo esa Si era con el humo Diga, tío Está el otro ahí, no quiero que me Que me coja, pero Me interesa un montón Atraparlo, tío ¿Dónde está el chismito este, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué sale aquí abajo? ¿Son bus, no? ¿O qué? La línea esta No sé Ah, para sujetar la alfombra Aquí está este aquí No sé si hubiera que se fuera O algo O yo puedo noquear este O algo Es que se va, tío Bueno, el otro me va a ver Como le dé al humo o algo Odio, odio Aquí viene, aquí viene Corre, corre Me voy, tío Ya averiguaré, ¿vale? La de las llaves de dedo a lo esta Vamos para la enfermería No dejamos de pego Porque vaya Esto orienta esta Cuidado Este que no me vea Corre, mandolero Corre No me ha visto, no me ha visto Vale He abierto la ubicación Bien, bien, bien Cuidado Corre, corre, corre Ahora mismo no Pero él Vale, yo la cojo Venga, ya tenemos las dos La estatua A ver que debo versar Al Gladwin Qué viejo más Vale, un cofrecillo por ahí Cuidado, no nos vean ahora Si no, la liamos, ¿eh? Odio No pasa nada Está para acá Como vengan estos Ay, 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 que vienen Que no, que no, que no Que no, que no Odio, que están en alerta Te parece la profesora, tío Lo mismo he metido aquí Enfermería Se parece la profesora Garly, ¿eh? Que viene Sí, sí Ay, ay Está en rojo ahí Está en rojo ahí Tu chunga Vale, a ver A ver cómo salgo Ahora de esta A ver A ver si puedo coger esto Ah, tío, que mira Está mosqueada, ¿eh? Cuidado que Está está mosqueada Ya vendré, ya vendré a la enfermería, ¿vale? Intenta irme Vámonos Corre, mandorón Supongo que deberías Corre, 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 corre Aquí Para abajo Pues vámonos Sin que nos vea Abandonamos la torre de los profesores Ok Ok, le devolvemos la estatua Aquí A Gladwing Voy a averiguar esto De alguna manera Ah, ya Vete, dalo Tengo ahí pendiente esa misión, ¿vale? Ok Vale, me está aquí, hombre Amigo Gladwing Hola, señor Moon Tengo las lunas Que me pidió recoger Cielos Eres tan valiente Como esperaba Qué buen comienzo Si conseguimos más Quizá arroje algo de luz Sobre quién es el responsable De esto Al principio Claro Sospeché de Pips Él provocó Que Rancoruskart El anterior celador Se jubilase Y el duende, creo Que hemos visto antes Limpiando No No Con tu ayuda Estoy decidido A descubrir La identidad De mi torturador Madre mía Qué historias tienen todos Y a todos les tengo que ayudar Si tengo tiempo Pero sin compromiso Me intriga mucho Me gustaría ayudar A resolver el misterio Tú, joven Eres una persona Pero qué curiosos somos Ahí, ahí Gentileza y erudición Ahí, ahí El chile y erudito Recuerda Las lunas Solo pueden obtenerse De noche Por ello Te animo A usar encantamientos Desilusionadores Si hace falta Vale Un montón Cuántas estatuas Hay que buscar No sé El número exacto Pero he visto decenas Parecen estar Por todas partes Si queremos Averiguar Lo que significan Tienes mucho trabajo Por delante Pues sí Tendremos que recolectarlas todas Mencionó ofrecerme algo A cambio de mi ayuda Así es Cuando me traigas Suficientes lunas Te mostraré Formas de Alohomora Aún más poderosas Ah, vale Para aumentar El nivel de cerraduras Vale, vale Vale Ok, ok Entendido Mantendré los ojos abiertos Te lo agradezco Bien, pues ya están de vuelta Ya sabía yo Que hacía bien Recurriendo a ti Sigue así Resolveremos el misterio Vale Misión principal Misión completada El lamento es luna Muy bien Misión disponible Revenio Nos quedan aquí Un montón De De secretos Que no se ven A ver Hijo de la bruga tuerta Suena de todo Hombre de la luna Seguro que es por ahí arriba O lo que sea Madre mía Bueno Aquí Perfecto Pasaje Pasaje de Honeyduke Pasaje secreto Oculto Tras la estado de Nobrus A tuerta Con esta hogar Con el sótano De Honeyduke Solo se puede acceder a él Mediante cierto encantamiento Ok Muy bien Soy hielo de las escaleras Pero bueno No es lo que quiero Aquí no hay nada A simple vista Vamos ¿Pero dónde vamos? Bueno Ya hemos hecho esta ¿Vale? La de averiguar Que quería Glacuismón Está muy bien Vamos a seguir con esta ¿No? A ver Cultiva y cosecha Descurania Sofía Subedio Compra las tres plantas De combate Y utiliza las Simultáneamente Madre mía Y nos enseña Flipendo Buah chaval Una planta Una planta discuriana Si me falta una semilla Planta Puede ir de Majiní O temófila de Cananea Pues nada Habrá que comprarla Escurania esa Vaya movida Vaya movida Vaya movida Y esta es la nueva ¿No? También Le mueve las lunas De Migui Buah Hay que conseguirle Nueve Y nos enseña El dos y el tres Está muy bien Pues No sé si Seguiré haciendo esta A la estatua Mejor que la otra De la planta ¿Vale? También tenemos La de la profesora Ogawa Que no está mal Esta La de practicar el vuelo Ahí con la escoba De acuerdo No parece difícil Y esta Esta si tiene tarea El troll este Encontrar un troll Y derrotarlo ¿Vale? El mapa me será útil Dice Y ya veremos Si me será útil O no A ver No creo que esta Puede estar bien Tío Para lo de las Cerraduras ¿Vale? Pero claro Vamos a ver Dónde está La estatua Y a ver Dónde me manda Y toda esa cosita Está aquí Pero claro Estatua de mi guía Aquí tenemos una Pero no sé Dónde está Es lo malo De todo esto Vale A ver Que va a una guía O no sé Para encontrar La estatua Prueba complicado También En un momento dado Que queréis que os diga La musiquita está muy bien Que no sé No sé Que deciros Vale Tenemos que ir También aquí Otra vez ¿No? A comprar ahí Las plantitas Agradecí a la Vamos a ver Y a ver Algún acceso Rápido por aquí Para viajar Pero no Aquí que tenemos La tumba del aldeano El viejo El viejo Loco Bueno Vamos otra vez Como antes Imagino Marco aquí La tienda No sé No sé A ver La calle está Tenemos que volver A la sala De los menestores Imagino Lo que sea A ver Magic Neat También nos ha dicho A ver Este de poción El Magic Neat No sé ni dónde está Aquí está ¿Vale? Pues así Casi mejor A ver Si tenemos Dinerito Esa otra Aquí tenemos Nueva estatua ¿Vale? En Hot Me Páginas ya las tengo todas Cortarían los cofres Ahora con la cerradura esta A los Homora Ya podremos ir Abriendo algunas puertecitas Que las tenemos bloqueadas ¿De acuerdo? Hay un montón de secretos Aquí en Hogwarts Echarle mucha hora Y un montón de cositas A ver Allí sí que tengo que ir Voy a hacer que se haga de día ¿Vale? Aunque claro Así no conseguimos Las tatuas Pero bueno Tiene sed de noche Pero en el momento Que encontremos una Pues la podemos ¿Vale? Podemos hacer Esperar el tiempo Y ahí ¿Por qué brilla Tanto todo, tío? Ahí lo mismo Podríamos hacer algo Yo creo Hola, amigo Venga A ver la descubrania Sofía ¿Cómo lo sabes? A ver Esto que era fertilizante Tenemos poco dinero, eh Me descubran Y aquí está ¿Vale? Avísame Si puedo ayudarte En algo más Tinodia Malva dulce Esto hay que hacerlo Y la del higo seco También, tío Lo necesito A ver Hay unas pociones Una historia Pues no sé Si comprarla Avísame Si puedo ayudarte En algo más Muy bien Ya te voy diciendo Ok Vamos a vender Estas cositas Que no necesito Incluso esta También Vale No me la voy a equipar No la vendemos Muy bien Y recuperamos Algo de dinerito Comprar las tres plantas De combate Vamos a ver Este no tiene plantas De combate Que tiene ingredientes Pero no tiene Vale Los tallos La hoja Higo seco Fruto Este si lo necesito Pues venga Que tengo ya las semillas Vale Pues lo compro Pues voy a tener que ir Al otro lado, eh Muy bien No tenés que ir aquí Este Timófila hoy Que no aleja A ver No puedo sacar La escoba Claro Que he dicho Que necesito Las tres plantas Necesitaría Otra Tentácula Y Y otra Mandragora Complicado, eh Pero bueno Aquí hay un cofrecillo Parece Me diga que no puede subir Por aquí Venga, hombre El cementerio El cementerio de Hosmir A ver Ah, vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Aquí Y me lo llevo Vale Y ahora 120 metros Y otro cofrecillo O algo Cuentes marfileñas De factura élfica Vale ¿Ha suenado algo? No Hola, amigo Qué mal educado Ni saluda, ni nada A ver Buscando cositas Por aquí, vale Por el cementerio Madre mía Estamos hechos Un buen ton raide Hay algo más Por aquí Por aquí no puedo salir ¿Cómo que no? Vale Otra una lechuza Sí, sí Esto lo vimos Lo echamos en mi tacillo Por si había páginas Vale Y ya Deberíamos de ir Intentar Abrir cerraduras Pero bueno Aquí no me deja volar, tío Mi escoba Bueno Bueno, vamos para allá Está cerquita Ok A ver Oye, ahí está Que estaba aquí Esta página Muy guay Ahí, ahí Tengo mil pavos Nada más Estas las tengo Necesito una de estas 500 Uf No sé si voy a tener A ver A ver A ver Si viendo lo aguante Un momentillo Tienes mucho potencial Buen trabajo Ahuyentando a los duendes Gracias 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 ¿Alguien de tu edad dando una paliza a un troll? ¡Cuesta creerlo! ¡Has hecho esconderse a esos horribles duendes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tú seguiste a una mariposa hasta un gran tesoro o no? Ok, seguimos por aquí Este no lo puede vender Ya estas tengo, a ver Yo creo que ya me llega, ¿no? 6-5-11, que va, tío, no me llega ¡Bua! ¡Cachí! Tengo dinero y... Pues abrir cofres ahí en Hot Me o algo, ¿vale? Necesito la otra también Nuestra planta de combate También las tenemos que ir a cultivar, ¿vale? A descubrir a Sofía Esta, Sofía, o como se llame Vale Vamos a ver Tendremos que ir a la sala de los manesteres, digo yo A ver, vamos a abrir un poquito por aquí Porخos, mí A ver, ¿qué encontramos? Ve Estamos, dinero aquí con los cofres, esto Porque esto no puede ser Ve Ahí, ya tengo 500, ¿vale? Esto es el sistema para... Para conseguir dinerito A ver, ¿este qué pasa? Bloqueado, pero No me dice El nivel Está bloqueado, pero por otro tipo de candado, ¿vale? Aquí hay algo ¿Qué es? ¿Qué es? Tiene todo mosqueado Bloqueado Es que suena aquí, tío No me podré subir aquí Suena mucho La dura de nivel 1 Esta sí podemos, ¿vale? Venga, vamos a ver Vamos a ver Ahí Ese por ahí ¿Vamos a ver este o qué? Ahí se mueve, pero Ahí, ahí, lo tenemos Lo tenemos Guay Vale Venga, a ver Eh, una estatua Tenemos la estatua, chavales Tengo que hacer de noche Vale, primero abrimos esto un poquito Ok Tengo juguantes con remache de bosque Y aquí tenemos algo No más como looteamos A ver Con su pócima y tal Bueno Por acción Vale Que bien se lo montan O montaban en el siglo XIX Venga, otro que ofrecí yo Vale, estaba consiguiendo un poquito de dinero Vamos a ir a comprar Bueno, primero esto Ok Hacemos que se haga de noche Te tengo de mi guys Ahí, ahí Perfecto Vale Ya tenemos una Hay que seguir Descubriendo más Pues casi que nos interesa Estar de noche Pero claro Se ve todo en oscuro Y A ver, ¿dónde estaba la casa esta? A ver Me falta una planta ¿Cuál es? La La tentácula venenosa Vale La compramos Ya te digo Vale Y vendo esto Muy bien A ver La de combate Pues hay que hacerla ahí Vale, no me dices Si es Utilízala simultáneamente Vale, no me dices Contra enemigos Ni nada Pero bueno Vamos a ir a la sala De los menesteres Aquí seguro que hay más cositas Vale Claro Hay ocho tatuas más Vale Aquí hay que volver Pero bueno Vamos para Howard Ok Vamos a la sala De los menesteres Ok Y ahí vamos a buscar Aquí No, hombre Para viajar directamente Vale Aquí estaría Mi sala ¿Qué os parece? A ver Tengo que cultivar Aquí recojo A ver Esta era la de los higos secos Vale Trenobre baje No sé si guardar Porque lo mismo Nos dice luego Que nos hagamos Alguno más Vale No tengo ni idea Como tenemos dos Voy a hacer una Ok Ahí se va haciendo Mientras Ok Un poquito oscuro Tenemos esto No tengo lo de plantar Todavía Ok Aquí, aquí La mandrágora Hojas de dictamor Vale Inspeccionar Vaciar la maceta Ok Y ahora voy a plantar Mandrágora No ¿Dónde están mis Mis semillas Tío? Está Ah Tamaño de planta Incorrecto Mi cachí Es maceta grande Pero eso no me lo habían dicho Vale A ver ¿Cómo construyo yo aquí, tío? ¿Cómo era esto? A ver, a ver Mmm ¿Cómo hacíamos esto, tío? No, el coleguita Aquí por identificar Tenemos Por ahí uno Por identificar, ¿vale? Ahí En la torre de rayas verdes Lo venderemos, ¿vale? Muy bien Y ahora ¿Cómo irá lo de A ver Este sí me dice algo Me gustaría consultar Un cambio de ambiente De la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo Te atrae más? No sé Por si queremos Cambiar de estilo Cálida y acogedora Le iba a decir Me gustaría Me gustaría Que la sala Fuese cálida Y acogedora Como si flotase En cerveza De mantequilla Anda Suena perfecto Qué brachín Vale, este no la cambia A ver Vale Yo creo que está mejor El otro era con la luna A ver si prendo ahora Miren, ahí comiendo chuché ¿Cómo era esto, tío? A ver Transformación Invocación Esta es el que quiero Es el que quiero Aquí mismo Por el lumo, ¿no? Digo yo Vale Ahí Y ahora tengo que hacer Lo de La maceta grande Esta A ver Objetos para plantas Espero que no esté bloqueada Cinco plantas No Yo quiero la Maceta grande O yo que es Mediana Me cago en la leche Que no vamos a poder, tío Entonces, ¿cómo planto eso? Compostadora Que todavía no estamos bloqueados Pues vaya, historieta ¿Cómo se desbloquea? Comprado a tomo y pergaminos No tengo ni idea Tenemos que ir A comprar esto A tomo y pergaminos Vale, necesito una Una maceta grande, tío Esta es para dos Pero ¿y la de una? Tengo una planta que requiere Una maceta grande Sería esta, ¿no? Esta es para dos plantas Dos macetas grandes Esta es para una maceta grande Y una planta Sería esta de aquí abajo Digo yo Pues tendremos que ir A tomo y pergaminos, ¿eh? Para cultivar esto Si no, vaya Vaya leche Esto para cultivar más plantas De esta Pecaña Nada Pasando, yo creo Pues muy mal Tenemos luces o algo Estatua Adorno de temporada Estatua bloqueado El arbolito de navidad Y las cabalabazas de Halloween Se encuentran cofres Dispersos por el mundo Hay que encontrarlo Tatua La mesa Asiento Alfombra Mobiliario Adorno Utilidad Utilidad Reto encantado Esa descripción Esto ya lo tenemos Biombo Biombo Que quiero biombo Y armario Eso no estaría mal Lo mismo no tengo armario Para guardar todo Tu invento y descubrimiento Este todo Tu semilla y especímenes Ojo Lo mismo te vas a ver Estos armarios Recuerde Artefactos oscuros No tengo ni idea De descubrimiento Este de semilla No sé No tengo ni idea Como un armario botánico A ver Si lo pudiera poner por aquí Al lado del otro ¿No? Ahí Podemos cambiar el tamaño Yo creo que ya El color también Podríamos cambiarlo Pero bueno Bien Listo Mario botánico Mario científico Para guardar todos los Inventos y descubrimientos A ver Ahí no Maravilloso Este sería el eclíptico Este Posesiones terrenales Yo creo que ahí Vale Y faltaría este El gótico ¿No? Para los recuerdos Esto no sé qué A ver Puede poner más chiquitito Un mini Mini armario No tengo ni idea Ahí ya no me deja Vale Fuera gustaba Haberlo metido ahí Pero claro Se queda un poquito grande Bueno Podemos Ponerlo por aquí ¿No? Ok Aquí pegadito Ven Pues está Pues nada Lo que decía Tenemos que averiguar El tema este De las plantitas Tenemos que ir A comprarlo A tomos Y Y pergaminos Bueno Tomo y pergaminos A ver Porque si no No puedo hacer esto Yo Ahora averiguo ¿Dónde está Lo de tomo y pergaminos ¿Vale? Puf Creo que está Hotme Creo que sí Aquí está Vale Lo fijamos Y vamos para allá A ver Misiones Estas secundarias No veo Al menos tengo ya Las tres plantitas Eso Las podríamos utilizar Ya mismo Que sí Aquí en el otro lado Vamos para allá Seguro que hay más Estatuas y todo Por aquí De noche Pero bueno De momento Ah va Este hombre Que me vende Claro Un montón de cositas Y no voy a tener dinero Comedero de animales Caja de juguetes Para animales Puesto de corte Impostador Este Dos macetas grandes Mil Y tres mil Vale Yo con este me conformaría Son mil ¿Vale? Me hacen falta Otros quinientos Me cuelgo un cofrecillo Y Y venimos para acá Necesitamos un montón de oro ¿Eh? Para toda esta leche Madre mía Poco a poco Habrá que irlo comprando Vale Este Lo voy a vender Ok Un placer Hacer negocios Contigo Vale Tiene la voz Del buhonero Del Resident Evil Del villa El buhonero total Maceita Saltarina Y está Yo creo que esta es la que necesitamos ¿Vale? Es lo que me pedía la semilla Hombre Un poco de dinerito No me vendría más A ver ¿Qué tenemos aquí? Esto ya lo vi yo Lo de la Me suena La escalera esta Me suena Hay varias cosillas Varios cofres Que me interesaría cogerlo Hay una página por ahí también volando Sí, yo creo que lo hicimos ¿Vale? Sí Está aquí el cofre que cogimos Así que Vale A ver He visto una página por ahí volando Y esos dos cofres Como los coho, tío Por allí Lo veo La página No Se me ha ido la página Se me fue Ahí está No Está para acá Ok Si viene un pimiento Madre mía ¿Dónde me voy? Este tenía por aquí el cofre Pero no sé cómo cogerle el cofre ese Que tiene por aquí o algo Ahora no aparece Pero bueno A ver De momento nada Sí ¿Este sería por aquí o no? Sí No me coincide Ahora no lo tengo Se me ha ido Se me ha ido Ahora, ahora Nos tenemos Me ha costado un poquillo más Pero bueno Vamos abriendo aquí puertecillas ¿Vale? Debería tener el lumo Porque no veo nada Ok Me quito el nervioso Vale Lumos Rebelo Tres de andar por la noche Por aquí Lumos Aquí no parece que haya nada Tiene que haber algo Aquí Menos de copa distinguido Muy bien Vale Todo eso para un sombrero de copa Bueno Al menos hemos abierto la casita esta Y a ver Tengo las tres plantas ya Yo creo que Lo único que me haría falta Es cultivar la planta esa A ver si Tenemos algún Bueno La estatua me interesa El inventario Aquí La que hemos comprado de ligo seco Ok 741 Necesito dinerito Vale Sombrero de copa Que lo venderé Y poco más Rebelo Vamos a ver los cofrecillos Que no veo cofre aquí El nivel 2 Sí están ahí Pero claro No puedo esta Vale Yo voy saqueando por aquí Todo lo que pueda Otra no tenemos Y a ver Si encontramos más estatua O cualquier otra cosa Vale Ahí hay una de estas de De mariposas Polilla Este de aquí A ver Dentro de la casa Creo Lumos Vale Se me abre el camino Y averiguo Donde está eso El caminito este El murito Y el árbol Muy lejos no debe de andar Pero claro Tenemos un cofre también La dura de nivel 3 Cógelo Y este Uf Aquí un montón de cofre Tenemos uno por fuera Aquí Tenemos uno por dentro Aguanta de cuide De color ocre ¿Qué hace? Magía Con los instrumentos Instrumentos musicales ¿Dónde está arreglado Los instrumentos? Bueno El cofrecillo me lleva El otro parece que está Por fuera Ok El saco me lo llevo Me como el dulce Ok Y la tacita de té Vale A ver si podemos Coger ese cofre Que está por fuera Y vamos consiguiendo Dinerito A ver Por fuera ¿De dónde? A ver No puedo saltar Por aquí Ahí por la tabla No sé cómo llegar Por aquí No, más fácil Ok Podremos Pues sí Esto de mano No identificado Bueno Tendremos que ir otra vez A la sala de los menesteres De la dura de nivel 2 Esto que no podemos Vale Por eso decía Lo de las tatuas Estas de Demigui Es poca broma Demigais Bueno Tenemos que encontrar El temario este De A ver Aquí lo tenemos Vale La mariposita A ver Dónde estaba el Cuadrito No recuerdo ahora Se me va a perder Como Estaba tío El mapa no me lo va a indicar Ojalá Lo indicará Por aquí por alguna De estas casas A ver Se me va ahí A ver Se me va Ves tío Me sitúe yo Aquí En esta casa Ahí vamos bien tío ¿Dónde está? Vale A ver No veas con los caminos Ya me he ido ¿No? Ya me he ido Que Ahora se de esta Al otro O como me pierdo Y no era tío ¿Dónde era? Madre mía Que lío Podría que ir a por aquí Ahí está el cuadro Vale Vale Mira El conejillo Conejo ¿Cómo corre? Vale Esta Aquí la gallina Y todo eso Aquí no es Aquí no es Es más para allá Aquí vale Me vengo por aquí mejor Ok En vez de liarme Este cofre Está abierto ya ¿Por qué se ha ido? No te vayas Amiga No te vayas No te vayas No te vayas Y ahora me tengo que poner Vale Vamos a ver si se me va ahí Espero que no se vaya Tengo que poner este Vale Y lo tenemos Otro cuadrito Una mariposita Bien Pues ya tenemos 13 de 25 Otra cosa hecha Vale Esta no sé Cómo abrirla Ni idea Más cosita Nueve El nivel 3 Es tontería Que breguemos Rebelo Ya no tenemos más nada Hay que seguir buscando Esto no veo nada Interesante Interesante Digo Ok ¿Te podremos? No Tampoco Hay otro cuadro Hay un montón De puertecitas Que todavía no podemos Vale ¿Qué tenemos aquí? Un Demi-Gaise ¿Dónde? Está desde el nivel 2 Y si hay un Demi-Gaise ¿Cómo es que no puedo cogerlo? Ahí se ve una de esas Pero el Demi-Gaise No lo veo Una estatua No sé qué está ahí dentro Yo no la veo Pero si la ha dicho Es que lo hay ¿Vale? Como no habrá Esa puerta No sé cómo voy a cogerla A ver Encima ha sonado también Qué mal No podemos entrar ninguna No puedo No, el gato no Estamos bien, ¿eh? De juego libre Podemos hacer lo que queramos Si no nos interesa Esta misión Por lo que sea Pues hacemos otra, ¿vale? Estoy aquí Intentando Cualcosita Que suene aquí Un montón, tío Pero no No sé lo que es Vale Suena pero total Ahí, ¿eh? Ni idea Y es que están Todas las puertas cerradas Si no vamos Podemos hacer nada No sé, tío Estoy un poco perdido Harto de buscar Por aquí Tenemos dinero Todavía no Yo para mí que no Yo para mí que no 768 No tenemos ¿Qué pasa? Si viendo esto Me da muy poco 60 de oro Nada más Pues no hacemos Ni Y aquí ya la salida Que no es lo que queremos ¿Qué hacen aquí? Aprendiendo a hablar La orden Se aparece No sé ni Para dónde ir La verdad Ya me estoy hartando De aquí Dejados mí Sí, con los fuegos artificiales En esa puerta Que no sé cómo abrirla En fin Hay cosillas varias Que todavía Seguro que llego por aquí Porque suena un montón No lo veo Pero algo hay Esto ya lo vimos Pero claro No hay algo por aquí Que me pierdo Porque suena ahí la campanita Y no sé qué puede ser Tío Aquí ya estuvimos Ahora por fuera Nada no Esto ya lo vimos Esto es de broma Y tal Creo que es una puerta O algo Que no podemos Mira el animal Fantástico este Que le gusta Todo lo brillante Bueno, ese tío Algo hay Pero Y una página Volando por allí También Sí, tío Que suena ahí Aquí ya no Esto ya lo hicimos Aquí 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 Había una hoja por aquí También Volando Y ahora salgo Y no la veo Allí Ahí vuela una Que este no es Un momentillo Que este no es Que le voy a hacer el acción Acción Aquí Un cofrecillo de estos Otro Este es el que me va a dar la pasta Un momentillo Este me va a dar 500 pavos Ahora no Porque me ha visto Un momentito Tengo que alejar Aquí Y vuelvo Vale Ahí Ya tenemos El dinerito Para comprar la planta Esa La Maceta grande A ver, a ver El de Tomos Que ahora está en Perpiñán Vale Va para allá Revenio Este no me va a dejar entrar Digo yo No Le lleva el 3 Y aquí Que tenemos Está dentro de la casa ¿No? Sí No sé Haciendo magia también Está todo muy guay Vale Necesitamos estatua Ahí a punto de pala Yo no sé Llevamos una nada más A ver Amigo A ver No, una maceta grande Lo que me decía La plantita esta ¿No? La semillita Utilizante No Ahora no sé Ni dónde está la semilla No sé dónde la manda Pero aquí no está Vamos a darle el pensadero Le damos dos lunas Bueno, no sé Dónde manda Ni idea La compramos directamente Y ya está A ver Sí, sí Buenero Este Vale Son mil pavos Pues la otra ya son Tres mil Pues nada A comprar Nada como encontrar Justo lo que necesitas Sí, sí No veas si vendes caro Amigo Un ton de oro Necesitamos Muy bien Voy a intentar utilizar Las tres plantas Estas a la vez Vale Esos cofres ¿Cómo los cojo, tío? Tiene que tener una manera Este hombre De entrar ahí ¿No? A ver Claro, tío Tiene que ir a una habitación Su habitación No me has visto No me has visto Me lo llevo todo Vale Antes de ir a mi focala De plata Y tu dinerito Y estatua Estatua Puedo dejar Que pase el tiempo Ok Te tengo Encenderá Y a recoger Ya tenemos tres ¿Vale? Eso está bien Es importante Lo de la noche También Para coger Estas cosillas Gracias Buen hombre Muy amable A ver Intentar utilizar Las plantas Estas A ver si me puedo Salir de aquí Yo que sé Algún enemigo O algo Eso fue Esa fue mi escobilla A ver Encuentro por aquí Algún enemigo Por alguna parte No hay enemigos Por aquí Cuando uno tiene enemigo No hay A ver Esto es una Una guarida Una guarida Busking Esto es que no Estos tenemos que Estos no son enemigos ¿Vale? Son buenos Estos los tengo Capturados Cuando tengo un saco O algo Esto Juego Deswinder Para mí Eso sí Bueno Esto no puedo Liquidarlo Aquí Aquí enemigo Ahí he visto Algo Aquí Nos ocultamos Hay que hacer Las tres plantas Simultáneamente ¿Vale? Esto me lo llevo Los crisopos Estos También están Están ahí abajo Ahí son Lobitos Chucho Tenebroso Venga pues Tengo que utilizar Las tres plantas ¿Vale? Simultáneamente Bueno por aquí Otra por aquí Y otra por aquí ¿Ha salido? No Ahora ¿Vale? Ya tenemos Diez chuchos Derrotados Muy bien ¿Han dejado algo Para mí? No parece Las plantitas Sí Algo han dejado Pelaje O algo No Cuidado Pelaje de chucho ¿Vale? Ahí lo llevo Y ya hemos utilizado Las plantitas Ahora eso nos faltaría Cultivarlas ¿Vale? Como ya tenemos Lo nuestro Pongo esta O también podemos Ponernos esta La receta Esta ¿Vale? Para hacer más daño Lumos Este ya le hicimos La prueba de Merlin Pues nada Me voy para Para Howard Yo creo Vale Ahora vamos a la sala De los menesteres No Esto no Viajar Y vamos para allá Ahora ya Imagino Bueno De momento A ver Recojo esto No me baje ¿Vale? Cultiva y cosecha Ya estuve Ahora me va a tardar un montón Nada más que tengo También Voy a hacer más de estas ¿Vale? Exposiciones Aquí tenemos 13 De cura Ahí Guantes con remaches negros ¿Vale? Nos vienen bien Como el equipo Estos son Guantes con remaches negros Los Trotrifys Y menos daño No va a venir bien Para cuando enfrentemos Al Trot ¿Vale? Aquí Luego los Trotrifys Los puedo vender Perfecto Aquí nos habían dado Unas gafitas También Vale De nivel 22 Aquí Yo he subido un nivel Y aquí El gorro de hechicero Extravagante Nada Vale Y el que nos dio también El de copa De acuerdo Pero No De momento me gusta ese Ok No sé si me falta algo Un desafío puede ser Combate O lo de los Chuchos A ver ¿Dónde están los Chuchos? Aquí ¿Vale? Protección Lupina 1 Compensa de recetas De atributos de equipo No sé cómo hacer los atributos Pero bueno Y aquí 20 Chuchos más Necesitamos Muy bien Ahí vamos con nuestras misiones Y nuestra cosilla ¿Vale? Queda lo justo ya para subir El nivel 22 A ver si puedo hacer algo Más Las por acciones Identificar Aquí la mesa esta Maceta pequeña ¿Vale? Quité la maceta Bueno Podemos hacer mandrágora ¿Vale? Pues venga Esa por ahí El fertilizante Me lo ahorro Porque quiero A ver Aquí Maceta grande Ok Espero poder cultivar La plantita esa Vamos Científica Perfecta De cultivar una planta Que requiere una maceta grande Son Está igual Lo único que cambia es ¿Vale? El estilo No sé Esta parece que tiene más luz Yo que sé ¿Vale? Se puede cambiar Y la que más nos guste Pues no sé Casi que me gusta esta ¿Vale? A ver dónde la ponemos ahora Yo creo que va a ir por aquí ¿No? No tengo ni idea Ahí donde me dejé Aunque sea lo alto De la alfombra Yo que sé Ahí, ahí De nuevo Más al centro Puede cambiar color también Verde Tampoco que se note mucho Pero bueno Ok Pues estaría Vale Podemos poner dos Mente de mesa de jardinería Dos de siete Vale Supongo que podemos poner más ¿Vale? De momento Voy a cultivar ya Que Ahí está Descubrirme a Sofía Vamos allá 15 minutos Echamos el fertilizante Ok Y espero que tarde menos Pues ahí vamos 14 minutillos Está muy bien ¿Qué hago yo mientras? Todos, ¿no? Vale Los mueblecitos estos Bueno Armario que pusimos Yo qué sé Ve Las recorporaciones Vale Vale Hago otra de estas De duro Para la defensa O esta de invisibilidad No, porque nos falta El moco de troll Esta ya hicimos una Vale Y nos faltaría El tallo De la plantita Que hemos plantado Ahí Para ver la redundancia Y Esta también Para hacernos Más fuerte Pero bueno Vamos con esta Para curarnos ¿Vale? En 15 segundos La tenemos Y ya estaría ¿Vale? Hay que hacer más cositas Supongo habrá que Crastear más cosas Aquí Y habrá que hacer Más cosillas Supongo Esto es para elaborar Pociones Las mesas estas Y luego ¿Qué? Esto está vacío Vale Lo de las macetas Saltarinas Y tal Que vimos antes Es carillo Es carillo De momento nada Ok Aquí Eso que ha sonado Es de De la planta Que ya está Esa descripción Que ya la tenemos Telar encantado Vale Al completar El éfo El trincasaco Y el telar Pues se nos interesa También lo del trincasaco Para Para coger Las criaturas Esas que hemos visto antes Vale Bueno Un montón de cositas Es amplio El El jueguito Tenemos estatuas Que va No tenemos ni estatuas todavía De momento no Más así Tenemos algunas Vale Estudiar elaboración Después Pociones Clases Adecuadas Para estudiar Los animales Esa gótica pequeña La voy a crear Porque más que nada No tenemos Ninguna Yo qué sé Dónde pongo yo esto Aquí delante De la columna Vale Aquí Ahí está También te pongo aquí Me faltan dos Aquí te pongo otra Azulita Ahí Vale Y me faltaría una ¿No? Científica Pequeña Creo A ver si me cogiera Ahí No me deja Le he puesto Le he puesto Otro chiquitita ¿Puedo poner esto grande? ¿O qué? Súper grande Una mesa gigante ¿Vale? No hombre Ahí está Y yo qué sé Dónde ponerla Dónde me deje Quería ir Pero claro No la haga chiquitita Ahí no me deja Me la pongo por aquí ¿Eh? Ahí Mientras le guste este Aquí Pues nada A ver la planta A ver Lo que le queda Once minutos Ok Y ahí estaría ¿Vale? Chicos y chicas Falta continuar Ahí varias misiones Más Pero bueno Vamos a ir dejando Por aquí ¿De acuerdo? Un montón de secretos Aquí en el castillo De Hawar Esta es nuestra Nuestra pequeña base ¿De acuerdo? Y aquí vamos Haciendo opciones Y vamos haciendo De todo Venga otra de estas En 15 minutos Segunditos La tenemos Pues nada Espero que os haya gustado Todo Un saludito Nos vemos en la próxima Bye Bye